¿Y tú, alguna vez te imaginaste un stripper actuando dentro de una iglesia? No. Bueno esto es fin de mundo mis hermanos, y no les vengo a hablar específicamente de un evento en un bar mundano exclusivo para mujeres. Hoy en la sesión de actualidad de canal Solo por Fe, te dejamos las imágenes de cómo se aperturó la versión del 2024, de la Stronger Men's Conference, en la iglesia James River Church, en Missouri, Estados Unidos. Pero veamos de qué se trata esta conferencia. La Conferencia de Hombres Más Fuertes, o la Stronger Men's Conference, es un evento lleno de energía con alta producción, y oradores dinámicos que atrae a miles de hombres de todas las edades y estilos de vida, y se realiza todos los años en James River Church, a cargo del pastor John Mandau. Y la edición de este año 2024 se aperturó, nada más y nada menos que con un stripper. ¿Pero tú qué opinas de estos eventos que se están llevando a cabo en las iglesias americanas, y que no tardarán en bajar a nuestros países en América Latina? Déjanos tu opinión en la casilla de comentarios, dale me gusta a este video y apóyanos suscribiéndote al canal. Y habiendo explicado de qué se trata la conferencia, te tenemos la pregunta del millón de dólares. ¿Crees que todos los asistentes estuvieron de acuerdo con este show vergonzoso? Esperemos que no. Pero les cuento que el pastor conferencista invitado Mark Treskell, denunció desde el escenario antes de su plenaria, la aberración que se había cometido durante la apertura del evento. Escuchemos. El Espíritu del Espíritu del Espíritu está aquí. El Espíritu del Espíritu de Dios. El hombre que le ha ido a la mujer en frente de una pole en un strip club. El hombre que le ha salido. Nuestro Dios no es arrogante, no es humilde, no es humilde, no es humilde. Y luego, se ha salido a la sorda y Jesús le ha salido, Ok, Pastor John, I'll receive that. Pero el conferencista Mark Treskell no pudo terminar la denuncia pública, porque el pastor de la iglesia John Landau, le exigió que bajara del escenario y le aplica Mateo 18 fuera de contexto en público. Escuchemos. Si Mark wanted to say that, he should have said it to me first. He in Matthew 18, Matthew 18, if your brother offends you, go to him privately. ¿Pero qué les parece, mis hermanos, este acto tan aberrante en esta supuesta iglesia? No cabe duda que estamos en los tiempos finales, donde a lo malo se le dice bueno y a lo bueno se le dice malo. ¿Pero ustedes creen que a este sitio se le puede llamar iglesia? ¿Quieres saber qué se hace en una iglesia? Leamos Hechos 2.42 para confirmar lo que se hace en una verdadera iglesia, observando las primeras prácticas de nuestros hermanos cristianos en la iglesia naciente en Jerusalén, con el propósito de evitar que si tú tenías una idea de bombero como esta para tu congregación, la dejes encajonada en el baúl de los recuerdos. Hechos 2.42 Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. ¿Cristalino, mis hermanos? En la verdadera iglesia se enseña el Evangelio, se practica la comunión entre los hermanos, se celebra la Santa Cena y se ora. No se permiten actos de striptease y punto. Mis hermanos, prediquen la palabra, a tiempo y fuera de tiempo, pero prediquen la palabra. Y en este contexto, creo que es idóneo recordar las palabras del Dr. Samuel Pérez Millos, sobre la mutación del púlpito, antes, durante, y después de la Reforma. Escuchemos. Termino. ¿Qué tengo que hacer frente a la Biblia? Muy sencillo. Mira lo que dice Pablo. Te ruego, te indico, te mando, te ordeno, delante de Dios, que prediques la palabra. Ahora, la Biblia está desapareciendo del púlpito de la iglesia. Cuando hay que cortar algo en el culto, ¿qué es lo que se corta? ¿La alabanza o el mensaje? Porque no estudiamos la Biblia y no terminamos de entender que la alabanza no es una actividad de la iglesia, es una actitud. Y claro, cuando el problema surge y el culto ha habido interrupciones, no podemos decir, no aquí, no aquí. No podemos decir al director de alabanza, en vez de doce, solamente diez. ¿Cómo diez? Sí, esto es lo más importante del culto. Y además diez, a ver qué van a decir los que vinieron al ensayo. Y yo, mirad, escuchadme una cosa y termino. La forma física de la iglesia del templo ha cambiado. Antes de la reforma, un altar. Sin Biblia. Luego de la reforma, un púlpito. Con Biblia. Hoy, el púlpito estorba. Y en lugar de púlpito, hay un gran escenario para el show dominical. Amo la alabanza. Amo los complementos del culto. Amo todo lo que se pueda hacer para la gloria de Dios. Pero no puedo consentir, mientras yo pueda, que la Biblia desaparezca del púlpito de la iglesia. Y no queremos oír mensajes motivadores. Queremos oír a Dios, que habla a su pueblo. ¿Lo crees? ¿Lo tienes en cuenta? Dios bendice al que honra su palabra. No bendice mi palabra, bendice la suya. Cristalino, mis hermanos. Los pastores que fomentan estas prácticas aberrantes en las iglesias, entrarán según la Biblia entre los que Sugel Michelén les dice hijos del diablo. Son hijos del diablo, haciendo más hijos del diablo. ¿Tú qué opinas? Y si quieres saber bajo qué autoridad Sugel Michelén llamó hijos del diablo a los Maldonado, a Cass Luna y a Joel Austin, aquí te dejo el video contextualizado para que juzgues tú mismo y a la luz de la Biblia que es la última corte de apelación, si tiene razón o no de llamar los hijos del diablo. No dejes de verlo y gracias por apoyarnos.